No, no es que esté descansando, es flato. Pues sí, Runeante, el enigmático mundo del flato, del jodido flato, ese dolor agudo en el costado derecho que puede, bueno, llegar a arruinarte un entrenamiento o incluso una competición. No es grave y además existen diferentes teorías de por qué sucede, aunque es verdad que ninguna de ellas con una evidencia científica. Pero bueno, vamos a lo que de verdad nos interesa. ¿Qué hacemos para que no nos aparezca el flato y en caso de que nos llegue, ¿qué hacemos para que disminuya su dolor? El primer consejo para evitar la aparición del flato es controlar la respiración. Procura controlar tu respiración y sincronizarla con tu ritmo de carrera. De esta forma ayudas al diafragma evitando que se quede sin oxígeno. En segundo lugar, come con suficiente antelación antes de tu entrenamiento o de tu competición. No ingieras comida si falta menos de 2-3 horas para salir a correr. Además, debes evitar en la medida de lo posible alimentos que contengan mucho azúcar, grasa y sal. Tercer consejo, bebe a pequeños sorbos. Sí, es recomendable que te hidrates, pero siempre en breves sorbos. Si es preciso, disminuye el ritmo de carrera o camina para poder beber. Y nunca, nunca tomes bebidas con gas. Perfecciona y, por lo tanto, entrena tu técnica de carrera. La finalidad es minimizar las oscilaciones que se producen al correr. Una buena técnica de carrera y unas zapatillas de running con una adecuada amortiguación contribuyen en cierta medida a evitar la aparición del flato. ¿Y qué hacemos si aparece el flato cuando estamos entrenando o estamos en plena competición? Lo primero que puedes hacer es flexionar el tronco ligeramente hacia adelante y presionar la zona del abdomen dolorida. La mayoría de las veces, con este gesto es suficiente, haciendo que el flato desaparezca al cabo de unos pocos minutos. Tensa la musculatura abdominal y respira de manera pausada. Continúa así hasta que el dolor, de manera progresiva, vaya remitiendo. Si el dolor es muy agudo, lo más prudente y sensato es parar de inmediato. Ya habrá más días para poder entrenar o más carreras en las que poder competir. No hay que torturarse. Bueno, Runeante, lo importante es que sepas que el flato no es una dolencia grave. Y espero que con estos consejos que te he dado, el flato no arruine tu próxima carrera.